Hola gente bella, tengo un mensajito aquí de Janet de Barcelona que me está diciendo háblale un poquito sobre el entorno para decir el amor si es importante preparar el espacio y si esto cuenta a la hora de recibir placer, de dar placer. Fijaros, y a mí claro, me han venido varias cosas en la cabecita y claro, pensando en que yo ya sé entre las experiencias, entre que vas hablando o sea, es como haciendo un poquito una esencia, fijaros, yo sé que muchos de mis suscriptores son hombres y es como un llamamiento para ellos también porque los chicos no por nada simplemente es que muchas veces no pensamos en ciertos detalles pero yo os quiero aportar estos detalles porque va a mejorar vuestra vida sexual ¿Cómo? Fijaros en cositas pequeñitas pero está relacionado con nuestro cerebro el ser humano tiene esta capacidad de recordar cosas maravillosas que impactan y cosas malas que impactan es decir, si vuestro caso es hacer el amor de forma rutinaria esto no tiene muchas chispas, no tiene fuegos artificiales ¿Cuándo son los fuegos artificiales o bombazos esos que dices, ostras, qué es? no sé, es cuando algo es maravillosamente maravilloso, ¿no? como digo yo, es algo que, wow, me he pasado la mejor noche de mi vida, ¿no? o es algo que ha sido la peor, ¿no? o sea, la pesadilla entonces esto es lo que va marcando, ¿no? o sea, no es por nada simplemente estamos hechos de esta forma el cerebro es muy selectivo y selecciona las cosas en forma de shock con las cosas de forma agradable entonces, fijaros si es importante el ambientazo, ¿no? digo, claro que sí, si es importante tengo vídeos incluso, digo, el camisón los rulos de la cabeza la ropa así que poco cuidada y, claro, la luz apagada todo esto influye pero vamos a ver otros detallitos que también influyen y luego volvemos a lo que es el ambientazo, ¿no? las cosas que influyen para una mujer fijaros, a ver si en casos estamos hablando que hay niños en familia o hay una suegra que vive cerquita o hay unos vecinos y todo esto para una mujer que, por ejemplo, no quiere hacer visible sus encuentros sexuales con su marido con su pareja y de repente resulta que la cama hace y esto lo que hace es crear un cierto bloqueo en la cabecita de la mujer el hombre hay algunos que afectan que prestan atención intentan arreglar y otros que no simplemente no porque son torpes no, simplemente no llegan a pensar que este pequeño supuestamente detalle puede afectar a la hora de disfrutar porque si la mujer está pendiente de eh, eh, eh de su cama no está desconectada porque está pensando que este sonido si está escuchando la suegra o están escuchando los niños o están escuchando los vecinos o lo que sea y esto no deja desconectarse si el hombre a lo mejor en este momento está en lo que está y no le importa nada la mujer no eso afecta sí ¿cómo afecta? se quedan grabaciones y estas grabaciones luego impiden que haya ganas de sexo porque a lo que viene a la mujer en la mente de la mujer es otra vez eh, eh, eh o sea, es decir no está arreglada la cama chicos manos a la obra si tenéis esto fuera del colchón traer uno nuevo lo que queráis pero estas cosas son fundamentales bueno y el caso de si ampliamos un poquito ¿quién tiene que preparar espacio? es que no importa quien lo prepare mientras que esto va fluido porque esta es otra base de una buena o sea, aparte de buen sexo ya tengo siete claves ya o sea, ir ojeando porque, o sea, echar un ojito porque siete claves son universales pero el espacio es importante no, que no haya mucha luz que tampoco esté todo muy oscuro que esto cría una sensación de placer porque olores agradables que huele a canela que huele a lavanda canela canela es un afrodisiaco poneros las pilas informaros mirar por las cositas que hay hay quemadores que echas unas gotitas de canela vamos y estáis excitados los dos ya solo por aroma o aceites con olor de canela todo esto es cría claro una una atmósfera muy agradable muy sensual con mucho deseo yo ahora mismo no os voy a decir no, esto lo tenéis que hacer cada día no, es un rollo por favor a ver hay sexo y sexo o sea vamos a ver pero estas cosas tienen que existir tienen que existir en un principio un de vez en cuando es como es algo que tiene que estar marcado porque yo si voy a pensar en que voy a hacer el amor con una persona que me encanta hacer el amor yo tengo que tener en mi cabecita un recordatorio de este aroma de canela o esta primera segunda tercera o quinta cita con las velas y yo me pongo la ropa sexy y él también está seado y el ambiente es agradable y la música es importante todo es importante pero es a ver y es sobre todo pura transparencia si yo llego y él me dice baja cierra todas las personas que tengo quiero en oscuras aunque los hombres no suelen hacer eso porque son visuales como se van a tapar toda la cosa bonita que pueden ver pero o la mujer dice es que me gusta la oscuridad no ir jugando con estas cosas porque son importantes juego de visibilidad es decir todo que veo pues que no sea la luz que te deslumbra pero que haya tonos que haya visibilidad sí hay mujeres que necesitan a lo mejor algo más de intimidad en el sentido de no tan luminoso todo pero hace falta pues todo esto cuenta porque es algo que va añadiendo y estructurando el deseo para esta próxima vez y luego la próxima y luego la próxima y esto que sea sorprendente siempre es decir si si sois pareja o si veis a menudo puede que no hagáis este tipo de juegos cada vez que os encontráis pero es importante que hay entonces que que sea creativo él también no sea que la mujer siempre que ponga las pilas o sea en el sentido de que ella que participa pero tampoco es vamos a dar todas participaciones al hombre no vamos en equilibrio a mí es que equilibrio me encanta en todos los sentidos y esta es la base equilibrio comunicación transparencia la base de buen sexo de buena relación de volver a repetir de ir mejorando y que sea muy gustoso y ojo eso de y que se escuche todo el mundo no porque no el ojo no apetece la verdad no apetece con todo eso un besito y que seáis felices adiós